Puede sentarse alabando al Señor Jesús Gloria a Dios, está fresco esta mañana pero Me dice mi esposa está bien helado pero como de donde vengo Hay casi nieve, se me hace que está fresco nada más hoy Luego se aclimata uno Hermanos, qué bueno que estamos aquí adorando al Señor Cada domingo usted aparte, llegue temprano Si es posible llegue antes y póngase a orar Porque es nuestra cita con el Rey de Reyes y con el Señor ¿Cuántos toman en serio que han venido a este lugar? Trajo la boca para alabar a Dios, trajo las manos para alabar Trajo los pies para saltar, trajo el corazón Trajo los oídos para recibir la palabra Ábralos porque Dios quiere bendecirles esta mañana Yo quiero hablar hermanos de la confianza que tenemos que tener en el Señor En sus promesas Dios nos ha dado la palabra y Dios nos ha prometido que Él tiene cuidado de nosotros El texto que tomé como base dice en Hebreos ¿Verdad? Que Dios prometió que bendeciría a su pueblo con abundancia A veces pasamos por luchas en la vida, por pruebas y a veces pensamos como que Dios no está ahí Y la cosa es que Dios nunca se va Dios siempre camina con nosotros Pero a veces en la prueba, a veces en la tempestad como que queremos mirar que Dios cumple en el momento Lo que estamos pidiendo, lo que deseamos y a veces Dios dice sí Pero a veces dice espera Y a veces dice esto no te lo voy a dar Y a veces es difícil eso tercero porque se requiere aceptar la voluntad del Señor Pero yo tengo un Dios que en sus planes eternos Él quiere bendecirme Alguien le da la gloria a Dios, Él quiere lo mejor para mí, Él quiere lo mejor para mi familia, Él quiere lo mejor para sus hijos Y cuando Dios le hizo la promesa al primer hombre de fe o al llamado padre de la fe Abraham en Génesis 22 15 La Biblia dice que le llamó el ángel de Jehová Abraham por segunda vez desde el cielo Y le dijo por mí mismo he jurado He jurado por cuanto has hecho esto Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo Entonces yo he jurado que te bendeciré Porque cuando usted hermano se ha entregado a la voluntad de Dios Cuando Dios como decíamos en la serie pasada Ha llegado a ser el primer lugar en usted Abraham hermano Dios lo está llamando Le está pidiendo la promesa misma que le había dado Que era un hijo ahora se la está recogiendo Y le está diciendo entrégame a Isaac tu único hijo Llévalo al monte Moria y sacrificamelo en holocausto Y la Biblia dice que Abraham no rehusó De seguro que iba con un dolor en el corazón Claro, de seguro que iba sufriendo Claro, quien no va a sufrir que Dios te pida algo semejante Quien no le va a doler pero Abraham sabía Que lo que Dios hace es lo mejor Aunque a veces no lo comprendamos Y no lo podamos entender Abraham sabía y el lleva a su hijo Pero aquí lo interesante es que solo es una prueba Y Dios le dice verdad cuando ya Abraham va a sacrificar al hijo No lo hagas nada más estábamos probando tu fe Porque de cierto te bendeciré y te multiplicaré Tu descendencia como las estrellas del cielo Génesis 22, 17 y como la arena a la orilla de la mar Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos Y en tus simientes serán benditas Todas las naciones de la tierra Alguien que tiene a Dios como lo máximo en su vida De seguro que va a ser bendecido De seguro que va a ser levantado De seguro que va a ser prosperado Porque mi Dios no deja a un justo desamparado Pero a veces nuestra fe es probada Dice que nos prueba como el oro Verdad el Señor Alabado sea el Señor Nos tiene que quitar la hojarasca Lo que nos hace que no brillemos Y las pruebas que a veces consideramos Que son como un problema para nuestra vida Dios no la mira así Dios la mira como la oportunidad Para que avances Para que tu fe aumente Para que crezcas exponencialmente en el Señor Para que tu músculo espiritual se ejercite Porque yo le aseguro que usted no ora más Cuando todo está bien Que cuando usted en una prueba En las pruebas hermanos Si usted oraba 20 minutos al día Usted le sube una hora Y si oraba una vez al día Todo el día anda Ay Señor Y ayúdame Señor Y sácame de esta Y si me sacas de esta Algunos dicen ahora si me pongo bien Bendito sea el nombre de Jesús Y luego lo saca el Señor Y como que se les olvida Bendito sea el nombre de Cristo Pero cuantos han puesto a Dios Como su piedra angular en la vida Alguien dele gloria al Señor Jesucristo Entonces yo quiero recordarte esa promesa Que aunque estés pasando por valles Y aunque estés pasando por dificultades Y aunque estés pasando por alguna prueba Dios quiere bendecirte Te bendeciré Hebreos 6.4 Con abundancia Porque la cosa es que cuando Dios da Agárrate la base del sombra del Señor A veces tarda un poquito para dar Pero después de que te prueba Te pule cuando el Señor ya abre la puerta Hermano Usted no va a saber que hacer No se me va a hacer loquito Con la bendición del Señor Porque dice el Señor Te bendeciré Hebreos 6.14 Pero con abundancia Te voy a dar para que te sobre Para que bendigas al necesitado Para que sea fiel en tu mayordomía Para que extienda la mano al menesteroso Pero también para que tu familia Coma y posea y disfrute Alabado sea el nombre del Señor De que te has agarrado de un brazo poderoso Del Señor Alguien alabe la gloria de Dios Esta mañana Te bendeciré con abundancia Salmo 132.15 dice Bendeciré abundantemente tu provisión A uno de los pobres Al más pobrecito De todo modo lo voy a saciar de pan Va a tener que ponerse a dieta Aunque esté pobrecito Padre Cristo Oye hermano Estás pobrecito Si Pero te ves bien bendecido De todos modos Padre Cristo Porque dijo el Señor Te voy a bendecir con abundancia Y aun el que se quiere estar pobrecito Y no quiere mucho De todo modo le voy a saciar de pan Para que tenga de masa Alabado sea el nombre de Jesús Alguien dice amén Aquí en el nombre de Dios Alguien tiene un Dios Que todos los días los alimenta Dijo el Señor Si le doy de comer a los pajaritos Que no siembran Cuanto más vales tú Que todos esos pajaritos Y yo le aseguro Que en el momento más difícil Aun cuando el refri Usted se acordaba en la noche Que había agua Abrió el refri Y salió tres papas Ahí de todos modos Saludos a ser el nombre del Señor Y usted dice De donde salieron estas Y anoche no estaban Pero mi Dios De todos modos Da de comer Alguien le da gloria a Dios Pero no solo quiere darte de comer Te bendeciré abundantemente Tu provisión Los cristianos deberíamos aprender Un poquito más A ser diligentes Con lo que Dios pone en nuestras manos Aprender mayordomía A cuidar la provisión Que Dios nos da Porque a veces hay vacas gordas Y a veces hay vacas flacas Y si usted no es de los que cuida No tiene provisión No guardó Dice el Señor Mira la hormiga Perezoso Mira la que ella No tiene capitán Pero mira va y junta Y llena la cuevita Para que en el invierno Ahí tiene que comer Así que cuando la bendición Está de Dios No se lo quiera comer Todo de un jalón Paz de Cristo La porción necesaria No vayamos a querer Glotonería La necesaria no más Cómase su porcioncita Y tenga provisión Dios le va a dar más Pero si algún día El Señor Cierra poquito la llave Usted todavía Tiene en el cuartito Un saquito de frijol La va a hacer El nombre de Jesucristo Usted dice Dios no me ha desamparado Y la mano de Dios Sigue Alguien alabe La gloria de Dios Salmo 132 Quien se bendeciré Abundantemente Su provisión Y aún a los pobres Los saciaré de pan Dice Salmo 68 6 Haré habitar En familias Mire que hermoso Al que llegó Desamparado A mi redirse Señor Lo haré habitar En familia Los desamparados Usted ya no es El niño huérfano Ya no es La oveja negra De su familia Ahora tiene Una familia Grandísima Aquí en la iglesia La misión Tiene cientos De hermanos Que le amamos Que pertenecemos Al mismo cuerpo Alguien dele La gloria de Dios No se sienta Aislado De este cuerpo Integres Este cuerpo Conviva Con los hermanos Porque dijo El Señor Aún A los desamparados Los haré Habitar En familia Así que usted Ya no es El llanero Solitario Ahora pertenece A una familia Muy grande Que el Señor Le ha dado Y aún Aún En la familia Material Porque usted Algunos llegaron Aquí solitos Y andan Bien casaditos Bendito sea el Señor Unos llegaron Sin hijos Y ya se multiplicaron Gracias a Dios Y algunos Se van a multiplicar Más este año En el nombre De Jesucristo Alguien Dígame Y aún La que dice Pues yo no Como que yo no Agarro nada Todavía Parece que ya Ve el último vagón Ahí No se preocupe Agarre la promesa De Salmo 68 6 Te haré habitar En familia Alabado sea El nombre del Señor Y sacaré A los cautivos Al que estaba Atado A un del espíritu De ruina De fracaso De pobreza Sacaré A los cautivos Los sacaré A prosperidad Estabas cautivo Estabas atado A la miseria A las deudas A la ruina A la enfermedad Cristo te sana Cristo te sana Cristo te libera Cristo te restaura Cristo te abre El entendimiento Para abrir un negocio Para ensancharte Para crecer Para avanzar A un cautivo Al que estaba Al que estaba en la cárcel El Señor Lo ha sacado Y lo ha bendecido Alguien dele Gloria a Dios Alguien diga Yo tengo un Cristo De poder Sin Cristo No soy nada Pero con Cristo Yo todo lo puedo En Cristo Alguien dele Gloria a Dios Ármese de fe Declare fe Hable en fe Camine en fe Actúe en fe Que tiene un Dios Poderoso Espíritu de ruina Repréndalo En la mañana En el nombre de Dios Espíritu de fracaso De enfermedad De pobreza Te reprendo En el nombre De Jesús De Nazaret Le dijo el Señor Habrán en Génesis 12 2 Haré de ti Una nación Grande Fíjate que Nuestro Dios Siempre piensa En grande Nosotros los latinos Tendamos a pensar En diminutivo Yo ahorita Venía en el avión De un lado Venía un argentino Que venía de vacaciones A esta ciudad Y los argentinos Hermanos Tienen una autoestima Altísima Yo nomás empecé A platicar con él Dije Este es como argentino Dije porque Se siente Me dijo No yo desciendo De Italia Me enseñó Todo lo que Le da su familia Y yo dije Guau Tienen buena autoestima Tú conoces Un argentino O otros países Y tienen la estima Alta Estados Unidos Pero los mexicanos Siempre Y usted Como está Pues ya sabe Yo soy el último Como un abortivo Así Alado Así al Señor Casi como el apóstol Pablo Así Y como anda hermano Pues hay ando Que ya es ganancia Alado Así Hay ando O sea como que siempre Con ese espiritillo De como de De colmiseración De Y hasta le ponemos La cara A la mano Pues ya sabe hermanito Como anda Así como Como para que me mire Más triste Así como para que Se colmicere De mí No, no, no Necesitamos cambiar Ese paradigma Sonríale a la vida Aunque se levantó Y usted sabe Que la cosa No está bien Sonríale Sonríale a la vida Levántese en la mañana Y diga Yo me alegré Con los que decían A la casa De Jehová Iremos Allá voy a danzar Allá voy a correr Que se vaya la tristeza Que se vaya el dolor Que se vaya el pesar Tengo mucho Porque estar contento Hoy respiré Hoy me levanté Dios me ha dado vida Alabados En el nombre de Jesucristo Alguien abra la boca Esta mañana Y alabe a Dios Alguien abra la boca Y glorifique al Señor Diga el débil Fuerte Soy Diga el cautivo Libre Soy Diga el enfermo Sano Soy Ya no declare ruina Ay con que Dios Me dé para comer Pues nomás para comer Le va a dar Porque usted recibe Lo que cree No puede recibir más Sin fe Es imposible Dios no da más De lo que tú crees No que no tiene Dice Tengo más que darte El problema No soy yo Dice Dios Pero yo solo suelto Conforme a tu medida De fe Así que hermanos Cambie su lenguaje Cambie su actitud El Señor le dijo Que seas una nación Bendecida Una nación Grande Una nación Próspera Y Dios le está diciendo Usted ya no eres El arruinadito El fracasadito Tu casa va a ser bendecida En el nombre de Jesús Alguien diga Amén Alguien alabe al Señor Alguien glorifique Hasta las palomas Se vinieron a la hora Dios esta mañana Abra la boca A usted Y alabe a Dios Abra la boca A usted Y glorifique al Señor Bendito sea el nombre De Jesucristo Te multiplicaré Diga conmigo Multiplicaré Los cristianos Tenemos que tener Un espíritu De multiplicación Lo que Dios le dé A usted Sea sabio Como multiplico esto Dios le puso Una habilidad Multiplíquela Dios le puso Un negocito Multiplíquelo Pastor y no será Avaricia Si tengo un negocio Poner dos No Multiplicar No es avaricia Si usted Cae en la avaricia Abandona al Señor Por andar en esas cosas Y corriendo Tras dinero Y queriendo Almacenar más Ese es otro problema Pero si usted Por naturaleza Por visión Porque Dios Le da la gracia Porque no lo mueve Usted eso Usted tiene la habilidad De multiplicar Yo tengo un Dios Multiplicador Le trajeron Dos peces Y cinco panes Y dijo Repártanlos Y le dio de comer A cinco mil Con esos Porque el Dios Que yo tengo Con un poquito De harina Y con un poquito De aceite Llena las vasijas En el nombre De Jesucristo Alguien diga Amén Le dijo el profeta Elías A la viuda Saca las vasijas Porque el Dios Que yo vengo A hablarte La va a multiplicar La harina Y va a multiplicar El aceite Hazme una torta Y haz otra Para ti Y siga Multiplicando Que Dios Va a hacer cosas grandes Con lo poquito Que te ha llegado No agarra el espíritu De que le llega Poquito Y se lo acaba Y le llega Hay gente Que es buena Para consumir Y destruir Pero no para multiplicar Hay gente Que gasta Más De lo que le llega Usted necesita Volverse Un multiplicador No Un gastador Impulsivo Paz de Cristo Te multiplicaré Le dijo el Señor O sea No es una opción Era una promesa Mira Abraham Si tú quieres Tengo poder Para multiplicarte No, no, no Yo te prometo Que si me crees Te multiplicas Lo que pises La planta De tu pie Lo que toques Se va a bendecir Lo que emprendas Vas a prosperar Fue lo que le dijo También a Josué Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque el Señor Va a estar contigo ¿Dónde? Donde andes Va a caminar La mano Alguien alabe La gloria de Dios Ah Te voy a bendecir Pero necesitas Esforzarte Nunca sea parte De tu boca Este libro De la ley Porque de día Y de noche Meditarás en él Para que hagas Conforme a todo Lo que en él Está escrito Entonces Cuando ya me creíste Cuando te agarraste Haré prosperar Tu camino Y todo Diga conmigo Todo Te saldrá Aunque parece Que no le está saliendo Bien Se va a enderezar La cosa Aunque parece Que el matrimonio Va de lado Se va a enderezar Aunque parece Que el hijo Se anda desviando Se va a acomodar En el nombre De Jesucristo Aunque parece Que el negocio Se quiere cerrar No se cierra Va a ir A más A más A más A más Porque el Dios Que yo tengo Es un Dios Multiplicador Dice Génesis 26 14 Se le apareció Jehová Aquella noche Le dijo Yo soy Jehová El Dios De tu Padre No temas Yo estoy contigo Yo te bendeciré Y te multiplicaré Ahora viene la descendencia A los hijos De Abraham Te voy a multiplicar Génesis 26 24 Y tu descendencia Por amor Abraham Mi siervo Algunos ya traemos Bendición De lo que nosotros Creemos Más la herencia Generacional De bendición Estos eran los hijos De Abraham Isaac Jacob Ahora traen Una bendición Más Te voy a bendecir A ti Porque me sigues Pero también Te voy a bendecir Por amor A mi siervo Abraham Alabado sea El nombre del Señor Y usted tiene que apropiárselas Y tiene que agarrárselas Hace años Hace años Cuando empezamos Esta iglesia Y cuando mi padre Falleció Y nosotros Estábamos batallando Mi madre Nos la trajimos Del pueblo Vivíamos todos De un solo negocio Batallábamos Mi hermano Benjamín Mi hermano Joel Mi hermano Josué Mi hermano Emanuel Todos Yo le dije Mamá Yo les voy a entregar Mi negocio Para que ustedes Trabajen Yo voy a abrir Otro negocio De mayoreo De ropa Empezábamos Rentamos una casa Para tener a mamá Batallando Para sacarla adelante Pero un día Dios me llevó A ese pasaje Donde dice Camina en integridad El justo Y sus hijos Serán dichosos Después de él Y yo empecé A leer ese texto Lo leía a diario Lo repetía Lo volvía a decir Este texto es mío Mi padre Caminó en integridad Yo tengo que ser dichoso Dios bendijo A mi padre Dios me tiene que bendecir A mí No es obligación Pero es la promesa Dios lo dijo Dios lo va a cumplir Y nos apropiamos De las promesas Del Señor Y Dios no nos ha dejado Sin comer un solo día La mano de Dios Está con nosotros Y la mano de Dios Va a estar contigo Alguien diga Amén Yo bendeciré Y yo multiplicaré Génesis 26, 24 Tu descendencia Por amor De Abraham De Abraham Mi siervo Hijos de padres Cristianos Que están aquí Deberían darle gloria A Dios Que sus padres Oraron años Por usted Y esa bendición De esa madre En oración De ese padre En oración Muchos están aquí Por esa misericordia Del Señor Pero nosotros Vamos a bendir A la Vamos a bendecir A la generación Que se queda Que el día Que nosotros Nos vayamos Nuestros hijos Nuestros nietos Si el Señor No viene pronto Sea una generación Bendecida En el nombre De Jesús Alguien dele gloria A Dios Alguien diga Yo le creo Al Señor Alguien alabe La gloria De Dios Aquí Pero que conozcan Al Dios De nuestros padres Cuando uno lee El libro De jueces Yo lloro Cuando leo El capítulo Uno y dos De jueces Literalmente Lloro A mí me impacta El capítulo Principalmente Donde dice Que esta generación No conoció Al Dios De sus padres Me impacta Ese pasaje Como los padres No le enseñaron O que pasó Porque los hijos Ya no sirvieron A Dios Y se desviaron Y usted ve Que hermanos Vivían en ruina Vivían en fracaso Se levantaron Los jueces Apenas levantaba Dios a un juez Y venían otros Y se robaban La cosecha Se robaban El ganado Vivían de fracaso En fracaso Unos vivían En cuevas Escondidas Todo el libro De los jueces Es pura tristeza Se levantó Sansón Se levantó Tantos jueces Que se levantaron Ahí Pero uno mira Que esa generación Batallaba Y cuando nos vayamos De este mundo Si algo hermoso Vamos a dejar Es que la gente Sea edificada En el conocimiento Del Señor Jesús Alguien diga Amén Hermano Luche por sus hijos Inyectenles la palabra Háblales la palabra El mundo Tiene mucho Que ofrecerles Pero es espejismo Ahí no hay felicidad No importa Que tanto avancen Eso no es prosperidad Porque están vacíos Del alma Tan huecos Del espíritu Pero lo que Dios Ofrece Es equilibrado Es balanceado No solo te da de comer Sino que te da paz Y te da gozo En el Espíritu Santo Alguien tiene que darle Gloria a Dios La bendición de Jehová Enriquece Y no añade tristeza Con ella Hijos de cristianos Han dejado el camino de Dios Porque el mundo Lo llama Artistas que llegaron A ser de talla mundial Famosos Íconos de la sociedad Un Elvis Presley Que cantaba En el coro De la iglesia Hijo de pastor Pero el diablo Le ofreció Mira esa Esa voz Ni te pagan Ahí en la iglesia Acá te pagamos Millones Pero canta Las nuestras Y por más Usted Usted todavía se mete En el YouTube Y en los conciertos De él Y la última Que siempre cantaba Era o cuán grande Es él O alguna alabanza Cristiana Porque se recordaba Cuando caminaba En el Señor Y cuantos más Que han dejado El camino Se han dado cuenta Que el dinero No les dio la felicidad Terminaron en las drogas Terminaron en el alcohol Terminaron vacíos Sin Dios Sin esperanza Aún con todo El caudal de dinero No llenaron En el vacío Que sólo Cristo Puede llenar Alguien dele Gloria a Dios Alguien bendiga Al Señor Salmo 127 1 Si Jehová No edifica La casa En vano Trabajan Los que la edifican Si Dios No es el que guarda La ciudad En vano Vela la guarda Aunque te vayáis Tarde A descansar Después de haber Tanto trabajado Y te levantes Temprano Y te comas El pan Corriendo Por hacer más Si Jehová No edifica Si Dios No está ahí No vale nada No vale nada Dios Hermanos Es todo Dios Es el único Que puede darte La felicidad Que no te da Ni el hombre Que no te da Ni la mujer Hoy tristemente La gente Quiere llenar El vacío Con cosas Con compras Entre más Vacía Es la gente Más cosas Se cuelgan Más cosas Se pone Más cosas Compra Más cosas Quiere llenar Pero el vacío No se llena Así Hay un hueco En el alma Que no lo llena Nada Y muchos De los que están Aquí ya le habían Metido todo Droga Mujeres Alcohol Dinero Fama Y no le llenó El hueco Porque el único Que cabe ahí Es el poder Del Espíritu Santo Es el poder De Dios Es el que quiere Darte satisfacción Aún si humanamente No crecieras O Dios No quisiera A ti darte Riquezas O darte Prosperidad Material Si logras Tener la paz Que el mundo No te puede dar Ha logrado Ser la mujer Y el hombre Más dichoso Sobre esta tierra En el Alguien Alabe la gloria De Dios Alguien Bendiga Jesucristo Alguien Dele toda la honra Y toda La gloria Al Señor Amigo Que nos acompañas Esta mañana El mundo Solo te va A cansar El diablo Es como Los malos Comerciales Ofrece Mucho Y da Poco Usted ve Los malos Comerciales Y si te tomas Esto Bajas Treinta Kilos Y que Te pones Guapa Y rejuveneces Diez Años Y usted se Toma Diez Pomos Y subió Diez Kilos Más Paz De Cristo El diablo Es Engañoso Es puro Espejismo Es un Espejismo Te ofrece Pero no Hay nada Ahí Sabes Que Hay ahí Hay llanto Hay dolor Hay Hay depresión Hay Hay soledad Eso no te lo Cuenta el diablo El diablo Te dice Mira la fiesta Mira los amigos Mira como disfrutan Y tú allá En la iglesita De mosca muerta Esto es vida Dice el diablo Dale rienda Suelta Hombre Pero no te dice Que saliendo De ahí Esas jóvenes Salen Adictas Salen En depresión Salen Embarazadas Tienen que ir Abortar A las clínicas Y traen Una angustia De por vida Que las corretea Toda su vida Y si alguien Es un capataz Duro Que no te lo vas A quitar Toda la vida Es la conciencia Que te va A estar Redargullendo Toda tu vida Va a ser Un látigo Que no te va A dejar Ni dormir Ni descansar Hasta que Vengas A los pies De Cristo Alguien Dele gloria A Dios En Cristo Se encuentra La paz En Cristo Se encuentra Gozo Hay plenitud De gozo Delicias A su diestra Para siempre Él te rescata Del hoyo Te corona De favores Y de misericordia Sacia De bien Tu boca Y ese Si te rejuvenece De adeveras Hay gente Que llega A Cristo Hasta agachaditos Viejitos Y el Señor Ya los trae Como un ajito Bien Hasta templaditos Alabado sea El Señor Hasta se quieren Casar Alabado sea El nombre De Cristo Bendito O sea Porque este Señor El Señor Si rejuvenece Como las águilas La águila Hermanos Cuando ya Se hace Vieja No puede Cazar Presas Se empieza A morir Del hambre Porque las uñas Se le acaban No puede Volar alto Porque las plumas Se desgastó Y la águila Solamente Tiene una opción O sube A una montaña Y se rejuvenece O se va a morir Y la mayoría De las águilas Toma la decisión De subir A un monte Donde no peligro Donde no haya víboras Y ahí empiezan Con el pico Se quitan Todas las plumas Hasta quedar Vichis Como un pollo Pelado Y luego agarran Las uñas Que le quedaban Y le pegan Le pegan A las piedras Hasta que se arrancan Todas las uñas Y empiezan a sangrar Y les queda el pico Y con el pico Le dan a la peña Hasta que quedan Sin pico Sin garras Sin nada Y ahí pasan días Dos, tres días Temblando de frío Expuestas a la naturaleza Pero tres, cuatro días Empieza a salir Uña nueva Pluma nueva Pico nuevo Y de repente Esta nuevecita Otra vez Alabado sea el nombre de Cristo Algunas águilas Acabado, arruinado Lamentándome Fracasado Y Cristo Me ha dado vida Amigo que nos acompaña Esta mañana Prueba a Cristo Si tu familia Te ha fallado Si los amigos Te han fallado Si todo te ha fallado Cristo Nunca te va A fallar Ese es el único Amigo fiel Que no falla Voy a estar Con vosotros Dijo el Señor Todos los días Mujer Si vienes divorciada Si el marido Te dejó Si dice que ya no vales Yo tengo a alguien Que dice Tu eres la niña De mis ojos Para mí Fuiste de grande estima Para mí Vales más Que todo el oro De este mundo Mujer Levántate Levanta la cabeza Hírguete de nuevo Dios tiene planes De bendición Para tu vida Y no de maldición Alguien alabe La gloria de Dios Ponte de pie En el nombre de Jesús Alguien venga Corriendo